Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Y este no es un video común. No es como mis videos sobre Geneulinus, OpenSource, etc. Es más bien un video contándote algo que me acaba de pasar el día de hoy. Ahí lo puedes ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Miércoles 26 de mayo del 2021. Resulta que tengo dos líneas telefónicas. Bien, una de ellas de un operador telefónico aquí en Colombia, Claro. Bien, la SIN2. Hace cuestión de dos o tres días esa línea, sin más ni más, se deshabilitó. Y hoy pues tenía que salir a hacer unos trámites y aproveché a pasar por una tienda de Claro. Para los que no sean de Colombia, aquí en Colombia hay dos modalidades básicas de tener una línea telefónica celular. Prepago, por la cual tienes que pagar por cargarle minutos o datos. Y postpago, por la cual tienes un contrato. Y ese contrato te obliga a que debas pagar una mensualidad por el uso de los servicios de ese operador de telefonía celular. Bien, hace mucho tiempo que ya te puedes retirar, no hay cláusulas de permanencia, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a la tienda de Claro, hago pues mi fila normalmente. Y cuando me toca, el asesor me pregunta cuál era mi problema. Le comento que era que la línea de Claro en prepago hacía varios días que se había deshabilitado y no me funcionaba. La había sacado del teléfono, la había vuelto a colocar, perdón. Y aún así no me funcionaba. Bien, el señor me pidió pues mi número de identificación, el número de la línea telefónica. Me buscó en su sistema y me dijo que esa línea había sido vendida a otra persona en prepago. Y le dije, pero ¿cómo es eso? Si esa línea es mía, está a nombre mía. Yo soy titular de esa línea. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué debo hacer para recuperar ese número? Y me dicen, no, ese número ya fue vendido en prepago. Pero si usted saca un plan pospago, se lo podemos volver a asignar. Y ahí pues me quedé pensando y le dije, ¿ustedes pueden hacer eso? Es decir, si es verdad que ya vendieron esa línea en prepago a otra persona, ahora simplemente se la deshabilitan y me la vuelven a dar a mí en, pero en pospago. Eso no está nada bien. Entonces, básicamente pues me retiré del lugar y ahí les dejo la inquietud. Si eres de Colombia, creería que no te debes fiar de claro, los que no hablan claro. Y si eres de otro país y piensas visitar a Colombia, un gran país muy hermoso, donde yo me siento a gusto, y necesitas una línea telefónica celular, por favor. Cualquier operador, menos claro, los que no hablan claro. Chao, chao y nos vemos en internet.